Y es muy interesante también porque se trata también, si ya pudiéramos, si tuviésemos tiempo como para profundizar más en la base, también están los juzgados que tienen que ver, o sea, los de familia, y tú ves ahí que de manera también, de alguna manera se reproduce ese rol, entonces hay más juezas en las áreas que son de familia, etc. Pero el punto es que en los tribunales superiores existe paridad o un equilibrio muy, muy aceptado. ¿Hasta dónde llega el equilibrio? Bueno, está casi paritario, si te pones a ver las cifras de los tribunales superiores está bastante paritario, o sea, un hombre, dos hombres, en algunos casos más, por año, pero en los últimos cinco años de manera natural. Entonces, ¿por qué no hay mujeres en la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia del órgano del Poder Judicial en Panamá? ¿Por qué? ¿Porque no existen mujeres o porque hay una distorsión grave en el procedimiento de selección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, la discusión que tenemos que plantearnos es de transparencia. Por supuesto. Tenemos que plantearnos que la discusión es que este país no puede seguir avanzando, negociando puestos fundamentales de la transformación de nuestra sociedad, del Estado panameño. Entonces, yo plantearía la discusión en primer lugar por allí. Luego, lo otro que se plantea siempre esto de que es que no hay mujeres dispuestas. Ahí está la evidencia. Bueno, pero es que... Le sumas, además, que desde mediados de la década del 90, es decir, de 1995 para adelante, todos los años salen más abogadas que abogados de las facultades de Derecho de las universidades. Uno. Y tienen más idoneidad, más mujeres que abogadas. Y todos los años se establecen, o sea, se solicitan y se dan más idoneidades para el ejercicio de la abogacía a mujeres que hombres. Y tú ves entonces las cifras que establecen que hay miles de mujeres más abogadas que abogados. Entonces, dígame usted, ¿cómo es eso que no se ha podido encontrar mujeres en los... En el último quinquenio no se encontró ni una, ni una sola, ni una sola. Entonces, lo que yo invitaría a la población panameña es que empecemos a preguntarnos por qué, por qué. Y no sigamos como de alguna manera rebodeándonos en esta discusión, es que se lo deben ganar, es que no hay. No. Sí, como si fuera una prueba adicional que tuvieran que hacerlo. Y tenemos que hacer una prueba adicional. Adicional y... Tenemos que demostrar entonces... Pero eso es discriminación. Eso es totalmente discriminatorio. En términos de discriminación contra la mujer y las condiciones mínimas para ejercer el derecho a la participación política. Es decir, el derecho que yo tengo como mujer, como ciudadana, de no solamente ir a ejercer mi voto, el derecho al sufragio, sino también de ser elegida, pero de participar en la vida pública. Es decir, existen actualmente una situación en que el Estado panameño tiene condiciones discriminatorias para el ejercicio del derecho de participación política a las mujeres. En el órgano judicial, no digo yo, en el poder electoral. Ah, ok. O sea, no hay ni una sola mujer magistrada del tribunal electoral. Ni una sola. Ni va a haber, porque pareciera que los que están van a morirse ahí en el tribunal electoral. Ni una sola mujer, ni una sola mujer en la historia republicana. Era la señora Pulise, ¿verdad? ¿Y les parece normal eso? No, para nada. ¿Les parece natural eso? Entonces, ahí está pues la evidencia. En términos del poder también, el poder ejecutivo actualmente, también es importante ver que existe una situación también de desigualdad allí. En los últimos tres gabinetes, se ve que no se ha alcanzado ni siquiera el 30%. Ni siquiera el 30%. Ni siquiera la primera cuota que se estableció en la ley 4 de 1999 de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres establecía esa famosa 30% en la administración pública. Exacto. Y se instaba a que existiese el 30% en cargos de ministro y viceministro. Pues no. Usted fue ministra durante la presidencia del señor Martín Torrijos. Y muy buena. Ella fue la jefa del gabinete social, si mal no recuerdo, ¿no? No llegamos tampoco al 30%. Tampoco llegaron, pero creo que es donde hubo más representación de las mujeres. En los últimos tres gobiernos, en los últimos tres gobiernos, sí, se llegó a 20.6%. Siete mujeres fueron ministras de... Pero no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. Durante el promedio. Durante la promedio. Torrijos, siete fueron mujeres, 27 fueron hombres y en promedio fue, pues, 20.6%. En el gobierno que acaba de finalizar, el de 2009-2014, en el que fue presidente el señor Ricardo Martinelli, solamente cuatro ministras fueron, solamente cuatro mujeres fueron ministras de un total de 31 para un promedio de 12.9%. Y actualmente, en el gabinete del presidente Juan Carlos Varela, solamente hay dos mujeres de 14. O sea que cada vez vamos bajando. Ahorita mismo solamente tenemos un año, ni siquiera tenemos el año del primer gobierno, así que podríamos comparar los dos anteriores que culminaron sus cinco años, pero en este momento solamente tenemos el primer dato del presidente Juan Carlos Varela y tenemos un 14%. Lo siento, entiendo yo si, que ya se aprobó, no estoy segura si se sancionó, creo que sí, el ANAM como ministerio, con lo cual, Mirey era, será también ministra propiamente, pero el porcentaje va a ser igual, porque está sumando un ministro, sí, está sumando un ministerio y estás añadiendo también una mujer. Claro, ahora María, hay hipótesis según las cuales las mujeres en las posiciones claves generan menos incidencia hacia la corrupción. Y esto es algo, un hecho que está demostrado a nivel corporativo, porque la mayoría de la CEO, de la CEO, a nivel mundial, pues, hacen una, realizan una labor muy transparente en las grandes transnacionales. Hay muestras de eso, y hay también temas de percepción. Así es, así es. Yo estoy segura, yo estoy segura, y los televidentes y oyentes no me van a dejar mentir, pero cuando ven a una mujer policía se asustan, porque dicen que ella, obviamente es, les va a poner la boleta si comete alguna infracción, es una mujer que dice, usted comete una infracción, tiene que tener la boleta, y con ella no hay ningún tipo de negociación, ni esas caídas malas. Sí, 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 y eso es que me pareciera que la mujer... De hecho, lo que dice Gina lo refuerza, no sé si el señor director puede poner en pantalla, el tuit de Rodrigo Castillo, que dice precisamente, las policías de tránsito no se dejan coimear. No se dejan coimear. Hacen la diferencia. Es verdad, es verdad. Hacen la diferencia. Hacen la diferencia. Y por eso te preguntaba, es que esas hipótesis son importantes, los estudios señalan que las mujeres en altos cargos tienen menor incidencia en los asuntos de la corrupción. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que es importante seguir estudiando esa línea, seguir investigando por esa línea sobre el desempeño de las mujeres en puestos públicos me parece que la percepción también es importante, pero yo no me anoto en esa línea. ¿Por qué? Porque parece también... Discriminatorio. Me parece también discriminatorio porque parece ser que las mujeres tenemos que demostrar no solamente que tenemos los requisitos, las condiciones, los estudios, la experiencia, sino que tenemos que demostrar por adelantado... Que somos rectas. Y esa es la aspiración que debemos tener de todos los funcionarios. Ojo, no estoy diciendo que no debería ser un requisito, pero este es un poco, en uno de los artículos que escribí en la revista hace un par de años, planteaba precisamente algo que me parece importante dejar sentado, y es lo que esta filósofa española, Amelia Valcárcel, dice, que las mujeres también tenemos el derecho al mal. ¿Tú no ves que siempre, de pronto, es que la presidenta tal lo hizo tan mal? ¿Tenemos derecho a ser brujas? Tenemos derecho a ser brujas. Es que hay, es que hay, es que hay, tú no puedes, somos tan seres humanos... Hay brujas. Hay brujas, hay brujas, arrogantes, pedantes, intolerantes, pedantes... Pero bueno, y eso significa que yo tengo que demostrar además que soy agradable, porque dice esta filósofa que para las mujeres aplica lo que se llama la ley del agrado, que es además de demostrar que somos capaces... La obligación... Tenemos que demostrar la obligación de que somos eso que tradicionalmente se nos asigna, dulces, dulces, angelitos... Más angelitos de Dios. Angelitos de Dios. No. Existen brujas como existen brujos. Exacto. Y hay malos y malas, pero yo jamás he escuchado nunca que se diga, es que porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el número que quieran, lo han hecho mal, entonces todos los hombres no deberían, bueno. Exacto, así es. Y hay brujos de brujos. Así es. Mucho. Al final la paridad política no es un tema de mujeres, es un tema de democracia. Y es una invitación. Así que vamos a ir a un cambio comercial, programa muy bueno, y cuando regresemos seguimos aquí con María Roquever hablando de esa mitad que es tan importante, ¿verdad? La mitad cuenta. La mitad cuenta. Así es. Ya venimos. Volvemos con Pauta en Radio TV. Esta noche en Diálogos. Diálogos en confianza, dime qué compras y te diré quién eres. El mejor panel de profesionales te esperan en Diálogos, los lunes y martes a las 8 de la noche. Solo por FETV, totalmente bueno. Presta atención a lo que voy a decir. Ya le ahorro si tu amigo Zampo quieren ayudar en sus metas, abre tu vuelta y comienza a ser feliz. Hablando con Zampo se cumplen tus sueños, es un buen aviso que debes seguir. Hablando con Zampo se cumplen tus sueños, es el consejo de Jánalea Horro para lograr tus metas. No me gustan los alimentos verdes, los guisantes, cosas así. ¿Por qué no comes alimentos verdes? Quizás unas coles de Bruselas firmes. Esta noche en Comidas Curativas. Una joven que sobrevive al líquido. ¿Cuánto de este té bebes por día? Alrededor de tres litros. ¿Tres litros? Sí. Wow. Lucy y yo se enfrentarán a su caso más difícil al conocer al porcío de Phil. ¿Cuánto bebes un viernes a la noche? Probablemente unas 16 cervezas. ¿Qué? Tienes mucho trabajo por delante. Y Pixi se pregunta si las cebollas pueden competir con la aspirina en reducir el riesgo de sufrir un infarto. No te pierdas Comidas Curativas. Esta noche a las 7, solo por FETV, totalmente bueno. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y estamos de vuelta con Pauta en Radio. Excelente programa. María Roquever con nosotros hoy. Abogada, ex ministra de Desarrollo Social. Y además es una mujer comprometida con esa lucha permanente de lograr equidad de género. Que es tan importante. Ya dimos un breve repaso sobre el balance que hay, por ejemplo, a nivel del órgano judicial. Donde aspiramos a que las tres vacantes sean llenadas por tres maravillosas mujeres inteligentes y que no tienen que probar nada. Es que existen, existen. Existen, punto. Yo, por ejemplo, si no conoce el presidente, lo ayudamos. Por supuesto. Yo, por ejemplo, le puedo dar un número extenso de mujeres que me parece juristas. Capacitadas. Y estoy seguro, si abren el hashtag nominatucandidata, a ver si el presidente Varela de pronto se necesita la ayuda y se le puede comentar cuáles son las mujeres que conoce. Yo estoy seguro que todos conocemos a una abogada que tenga más de 35 años, 10 años de ejercicio profesional, que sea una mujer íntegra. No me digan que no hay. Para mí ya nacimiento. Muy importante. Díganme ustedes si no conocen a una, dos o tres que deberían estar ocupando esos casos. Entonces, no creo yo que no existan ni que no estén disponibles. Están a lo mejor hasta en la propia Corte Suprema de Justicia. Como he dicho, hay suficientes mujeres en la Corte Suprema de Justicia que pueden ser magistradas principales y no solo suplentes. Porque ese es otro de los puntos. De pronto, sí, la suplencia parece ser que es lo que tradicionalmente se entiende que es el rol que nos corresponde. La suplencia, ¿no? El estar en el soporte. Hay una suplente ahora mismo que tiene todas las capacidades y todo. Una carrera buenísima dentro del órgano judicial y que yo estoy segura que ella podría llegar a ser magistrada. Yo creo que al presidente Varela, si realmente le interesa que la mujer panameña le dé el valor en su gestión como presidente, yo creo que se metería en el bolsillo a todas las mujeres si él nombra, no una, tres. Las tres magistradas que deben llenar esas vacantes que van a dejar en diciembre dos magistradas. Y la que está, muchas simpatías, desde el punto de vista que lo vean sería un win-win para el presidente Varela, como lo veas. Y como dices tú, hay muchas abogadas en este país muy bien preparadas, con mucha trayectoria, con mucho compromiso y que yo estoy segura que le darían un vuelco diferente a esa corte que se necesita realmente. Y me llama la atención, María, que cada vez que se abre a concurso, por llamarlo así, un puesto de magistrado, que meten currículum porque está abierto a eso, es sorprendente la cantidad de mujeres que aspiran a ese cargo y la planchan. Sí, por eso es que yo planteo, al inicio planteaba que aquí se trata de la discusión. Más allá de si es mujer u hombre el que va al Acuerdo Supremo de Justicia, yo creo que se está poniendo a prueba todo el tema de transparencia y se está poniendo a prueba también si realmente estamos caminando hacia la sociedad que queremos. Aquí está en juego la coherencia. Exacto. Pues no podemos decir que queremos algo distinto y seguir haciendo lo mismo. Entonces, sí, ya está claro que el sistema de nominación y selección y ratificación de magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia no es el adecuado, que se requiere una amplia consulta y participación de la ciudadanía para que pueda someterse a escrutinio. Exacto. Esas candidaturas, o sea, no las hagan pasar a la gente, no las hagan totalmente como de tontos, ¿no? Porque tú no vas y presentas tus papeles y luego entonces por la puerta de atrás, miren lo que acabamos de pasar y de vivir. O sea, que esto no es como solamente mujeres porque le toca, ¿no? Que sí, que nos toca, que sí, porque somos la mitad, pero también se trata de un tema de mayor profundidad y de cómo estamos, cómo es el sistema político y cuál es la sociedad que aspiramos. Yo creo que así estamos jugándolas mucho. O sea, que sí, porque sí. Sí, porque sí. Sí, porque sí. Sí, porque sí, más nada. Porque sí. Es obvio, es obvio. Y yo quisiera pues invitar un poco a todos aquellos que tienen así como la tentación y es legítimo, vamos, cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera. Pero a todos aquellos que en este momento están diciendo, oye, pero qué, pues, solo porque son mujeres, no, eso no corresponde, que se lo deben ganar. Ojo, tú te ganas las cosas, ¿verdad? En buena elite. Todos estamos de acuerdo que debe ser como en condiciones parejas. Lo que la historia está demostrando es que las condiciones no son parejas. Exacto. Entonces, reconozcamos eso. Es un poco el planteamiento que me gustaría, pues, dejar sentado. Empecemos a conversar con los datos. Empecemos a conversar sobre cuáles son las causas de la subrepresentación de las mujeres. Ahora, María. En el político, en todos los poderes del Estado. Porque si no yo...